¿Te sorprende la relación secreta a estos actores del cine mexicano, Rafael Inclán y Lupe Inclán? La actriz Lupe Inclán se destacó en el cine de oro. Rafael Inclán hizo lo propio en el de Ficheras. Bienvenidos a nuestro canal Recuerdos del cine de oro esta noche, queridos amigos. Entre las figuras que han triunfado en el cine mexicano existieron muchos con alguna relación familiar con reconocidas estrellas de otras generaciones, como el caso de María Eugenia Llamas Latucita con un galán de telenovelas, razón por la que muchos se preguntan si la actriz Lupe Inclán tienen algún parentesco con el famoso Rafael Inclán. La destacada actriz debutó en cine a principios de los años 40, y alcanzó reconocimiento con papeles de reparto, generalmente cómicos y al lado de las grandes estrellas de la época. Por su parte, el actor se convirtió en uno de los más reconocidos del género llamado de Ficheras. ¿Cuál es el parentesco de estos famosos actores? Ambos de apellido Inclán, pero uno nacido en Mérida y la otra en San Luis Potosí con casi 45 años de diferencia. Muchos se lo han cuestionado, y efectivamente, entre Rafael y Lupe existen un parentesco, pues la actriz del cine de oro es la abuela materna del comediante. Lupe Inclán destacó en el cine de oro. Lupe Inclán nació en San Luis Potosí, en el año de 1895. Comenzó su vida como actriz en las populares Carpas. Hija de María de Jesús Delgado y Miguel Inclán García, quien dirigía una compañía de teatro itinerante, su hermano fue el actor Miguel Inclán, recordado por sus papeles de villano. La talentosa actriz fue encasillada en papeles de mujer de pueblo, y filmó decenas de cintas al lado de las grandes estrellas del cine de oro, como Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Luis Aguilar, Fernando Soler, Germán Valdés Tintán, Pedro Infante y las divas Dolores del Río, Silvia Pinal y María Félix. Se le recuerda por cintas como, María Candelaria, 1944, Capullito de Alelí, 1945, Allá en el Rancho Grande, 1949, Soy Charro de Levita, 1949, La marca del zorrillo, 1950, Las aventuras de Pito Pérez, 1956, entre muchas otras. Lupe tuvo dos hijas gemelas, a las que llamó Gloria Alicia y Elena. Ambas siguieron los pasos de su madre en el medio artístico. Una de ellas se casó con el actor Alfonso Jiménez, y juntos se convirtieron en padres de Rafael Inclán. Rafael Inclán, ícono del cine de ficheras. Rafael Jiménez Inclán es el nombre real del famoso actor. Nació en Mérida, Yucatán el 22 de febrero de 1941 y desde niño estuvo involucrado con el ambiente artístico. Hoy a sus 81 años, es conocido por sus participaciones en películas, telenovelas, teatro y programas de televisión. Entre las décadas de los 70 y 80, fue un ícono del llamado cine de ficheras, que se caracterizó por sus escenas atrevidas. Rafael es reconocido por ser uno de los pocos actores de su generación que hizo el salto a la televisión sin problemas. En la pantalla chica actuó en la serie La escuelita VIP, al lado de los actores Jorge Ortiz de Pinedo y Luz Elena González. En teatro, es reconocido por su interpretación del personaje central de El Avaro, de Molière. Es primo de los también actores Alfonso Zayas, Raúl Padilla Chóforo y del actor de doblaje Alfonso Obregón. Inclán se hizo acreedor de un Ariel por la cinta Nicotina, y decidió dedicárselo a su abuela materna, Lupe. Ya que ésta sólo había sido nominada sin haber obtenido nunca el reconocimiento a su carrera, la cual terminó en 1956 al fallecer en la Ciudad de México. Nuestro vídeo de hoy ha terminado. ¿Te interesa la información que te damos? Continúe discutiendo estos actores con todos en la sección de comentarios. Y no olvides darle al botón de suscripción para recibir los últimos vídeos del canal Recuerdos del Cine de Oro. Ahora, gracias por mirar, adiós y hasta mañana.